Cartagena Serre Manga se desarrollará por fin a lo largo del fin de semana del 7 y 8 de mayo y contará con más de 200 actividades relacionadas con el mundo del manga, la cultura japonesa, las culturas alternativas y los videojuegos. Entre las diferentes actividades programadas contaremos con encuentros con artistas, cosplayers y cantantes, cap-pop, talleres de manualidades, exposiciones culturales, charlas, conciertos, torneos de videojuego o espacios comerciales. Esta nueva edición se celebrará por segunda vez en el pabellón municipal de deportes Guisal de Guimbarda, un gran recinto en pleno centro de Cartagena y que cuenta con numerosos espacios donde poner en marcha todas las propuestas culturales y de ocio que se desarrollarán durante ese fin de semana. Cartagena Serre Manga es ya un evento muy esperado que se sitúa entre las más importantes citas de su categoría a nivel nacional y prueba de ello son las cifras de asistentes de la edición última en 2019, en la que participaron más de 10.000 personas, así como colaboraron 32 empresas expositoras, 10 asociaciones y varios artistas y autores de renombre nacional. Desde el ICA seguimos impulsando todas las manifestaciones culturales, cumpliendo con todas las medidas que las autoridades sanitarias nos aconsejan para la celebración de eventos multitudinarios de esta naturaleza que forman parte de la cultura segura que estamos promoviendo desde el Gobierno regional. Cartagena Serre Manga es un ejemplo de cultura segura que convertirá a la ciudad de Cartagena durante los días 7 y 8 de mayo de 2022 en la capital europea de la cultura japonesa. Nosotros lo que hemos encontrado en el proceso de este nuevo salón, que es nuevo en muchísimas cosas por las circunstancias, aunque lo volvemos a hacer en el pabellón, son las ganas que hay. El feedback que tenemos es impresionante. La cantidad de gente que está preguntando las entradas, qué vais a hacer, qué no, qué tal, las propuestas que nos llegan. Hay muchísimas ganas de evento y nosotros más que nunca vamos a apostar por devolver esas ganas al público porque el club público se sienta satisfecho. Pero sí os voy a dar dos primicias que, además, todavía no han salido ni en redes sociales ni en medios de comunicación y lo sabemos dos o tres que estamos aquí. Lo primero va a venir una cantante española, la cantante posiblemente de covers, o sea, de tributos a música del estilo anime, videojuegos, etc. Y Disney, incluso, va a venir a Cartagena y es una cantante que tiene más de un millón de seguidores. Viene de ganar un talent show para Netflix y es un lujo para nosotros tenerla en la región y la vamos a traer para Cartagena. Pues si en Murcia trajimos a Hitae, que es un coreógrafo bailarín superfamoso en Corea y que vino a Murcia, aquí vamos a traer a su profesora, literalmente. Entonces ya tenemos el vuelo sacado. El nombre era... ¿Cómo? Yo Yo King. De los más importantes, el concurso de carteles que hacemos, que la calidad de lo que se hace cada vez se supera más. Tenemos, fijaos qué cartel tan bonito, ¿no? Espectacular. Y creemos que eso es un punto de inflexión en el salón, ¿no? Cómo la calidad va encrechendo. Y luego, por otra parte, el apoyo que siempre hemos pensado que debe haber hacia la gente más joven en el sentido artístico, porque procuramos que haya talleres de dibujo, concursos de dibujo, para que no sea un salón meramente contemplativo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!